...sortar a las autoridades federales para que a la brevedad activen los recursos del FUNDEM ante las afectaciones a los municipios del Estado. Y en el punto número 12 del orden del día, se encuentra el acuerdo presentado por el suscrito, el cual tiene como finalidad solicitar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Gobernación, a través de las unidades correspondientes, agilicen los trámites conducentes y sean liberados los recursos financieros del FUNDEM. Los dos acuerdos comparten una misma finalidad, que se liberen a la brevedad posible los recursos para la atención a las afectaciones por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, en los cuatro municipios del Estado, en donde hasta la fecha no existe respuesta alguna en ese sentido, aun cuando los trámites por parte del Comité de Evaluación de Daños en el Estado ya han sido realizados desde el día 3 de julio del presente año. En ese sentido, propongo que los dos asuntos sean tratados en conjunto de obvia y urgente resolución y se emita un solo pronunciamiento al respecto, en virtud de que, como ya expuse, ambos comparten el mismo objetivo. En ese sentido, el punto de acuerdo a emitir quedaría en los siguientes términos. El punto de acuerdo a emitir quedaría en los siguientes términos. La honorable decimosexta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para que, a través de las unidades que correspondan, bajo el principio de inmediatez, agilicen los trámites conducentes y sean liberados los recursos financieros del Fondo de Desastres Naturales FUNDEM ante la existencia de la Declaratoria de Desastres Natural y la Declaratoria de Lluvia Severa, ambas publicadas en fecha 12 y 15 de junio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del FUNDEM, para que, con ello, poder contar con estos recursos y dar la atención debida a la población de las comunidades de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco y Bacalar, todos del Estado de Quintana Roo, que se vio afectada por las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio del 2020 por el paso de la tormenta tropical Tistóbal. Con la aprobación, en su caso, de este asunto, por este pleno, el punto marcado como número 12 se daría por atendido, al ser debatido ante este pleno, de acuerdo a lo anteriormente mencionado. Es cuanto.